¡Hey! Francisco Ule entonces con el Highland Shake se comprometió a hacer uno aquí en el canal. Pero vamos a cambiar de plano una competencia inusual. Se realizó durante esta jornada en la feria un grupo de fileteadores de pescado luchaban por ser el mejor y el más rápido para cortar uno de los productos más cotizados por esta fecha. En el mismo lugar además la Ceremi de Salud, Rosa Ollar, se fiscalizó el estado de los pescados y mariscos. Esto a días de la Semana Santa. Los productos más consumidos en Semana Santa sin duda son los pescados y mariscos. Y es fundamental una buena presentación y la higiene. Pero también es importante que estos estén en buen estado y sean entregados rápidamente. Por eso los feriantes de Macul realizaron esta competencia, la del fileteador más filete. La idea nuestra que estamos fomentando es hacer estos concursos del mejor fileteador. En diciembre, no, en noviembre hacemos el tema de la reineta, nosotros regalamos reineta. Es para fomentar el tema del pescado, de pescado y mariscos, que somos uno de los países que menos consume mariscos acá a nivel sudamericano. Por primera vez competía una mujer en un mundo prácticamente rodeado de hombres. Hoy, ella brillaba. Es una experiencia nueva. No importa que nadie ha ganado, pero voy a ser conocida ahora. O sea, vine a representar a las mujeres y a las fileteras de Puente Alto. Pero el resultado de la carrera por ser el mejor filetero lo veremos más adelante. Porque mientras esto se realizaba, la Ceremia de Salud Rosollar se llegó hasta esta feria. Para fiscalizar el estado de los productos más consumidos por las familias en estas fechas. Lo más importante es que la gente sepa que debe consumir los pescados y comprarlos en lugares autorizados. Eso es lo primero. Lo segundo es verificar las condiciones en que se encuentran los pescados y los mariscos. Y las condiciones son el olor, ¿verdad? Y el tacto. Al tocarlo, los pescados deben estar sentir duros, tersos, una carne durita. Y además los ojos del pescado deben estar brillantes y las agallas rojas. Pero volvamos al concurso. Estas tres personas luchaban por el primer lugar. Y el resultado dio como ganador a Cristian Riquelme. Un cuchillo bueno y tener la agilidad en las manos, más que nada y cuidarse bien las maneras. Porque los cuchillos cortan y cortan... ¿Dónde que cortan? Cortan buenos, cortan buenos. Sí, entregar los pescados súper bien para que la gente llegue a comprar de nuevo. Y buena clientela, tengo harto cliente que me prefiere por la rapidez, por la limpieza. Y porque le da un pescado bueno, fresco. ¿Y qué dice la patrona cuando le llega el filete de pescado? Imagínese. ¿Te corta bien esto también? De todas maneras, algo para el filetero. Pescados y mariscos que por estas fechas aumentan de valor. Por lo que el mejor consejo es cotizar y preocuparse de que los productos estén frescos. Porque las consecuencias pueden ser lamentables.